La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos Tras varios años, el Centro de Documentación de la Facultad de Ingeniería Ha participado en diferentes eventos a nivel nacional e internacional En los que comparte sus experiencias desde las labores que desarrolla día tras día De nuevo este año el CENDOI fue invitado a las sextas jornadas nacionales de bibliotecas, archivos y museos Que se llevó a cabo en Comodoro Rivadaria en Argentina Con la ponencia ¿Qué sentido tiene y qué valor los servicios de extensión cultural? En el Centro de Documentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia El término extensión según la UNESCO tiene que ver con la acción cultural Y las actividades que llevan a cabo las bibliotecas para que ellas se inserten en la comunidad donde pertenecen Este concepto es muy popular en bibliotecas públicas Pero muy pocas veces conocida y desarrollada por centros de documentación En este caso especializados en ingeniería Dentro de sus objetivos, el Centro de Documentación Fabio Ramírez Ocampo Pretende afianzar en los ingenieros unas áreas diferentes al aprendizaje tradicional Y esto se logra a través de los servicios de extensión cultural que ofrece Y que lo han hecho merecedor de reconocimientos y de los llamados a participar en este tipo de ponencias La idea con los servicios de extensión cultural es mitigar un poco las barreras disciplinares Entre arte e ingeniería Como sabemos la tecnología, la innovación y la productividad son muy conocidos en el área específica Sin embargo el arte lo que da es otras visiones del mundo Ese disfrute espiritual y de creatividad que solo el arte y la cultura puede ofrecer Los objetivos del programa de extensión son básicamente Integrar las ciencias y las disciplinas Y llevar diferentes opciones a la comunidad académica Que vayan un poco más allá de lo académico Tenemos el programa Vivo Arte que se inició desde el año 2010 Y básicamente se trata de convertir la facultad en una galería de arte Para hacer exposiciones de los trabajos de los estudiantes de la facultad de artes En todas sus expresiones también Tanto en las artes plásticas como en las artes representativas La música, entre otras Tenemos el programa Súmate al Patrimonio y Multiplica el Conocimiento Mediante el cual recopilamos información de carácter histórica de la facultad Y hacemos una divulgación de ella Por ejemplo, hacemos unas exposiciones temáticas con las fotografías recopiladas Para llevarlas a la comunidad Para que conozcan un poco de la historia de la facultad Además de estos programas El Sendoy realiza diferentes eventos o actividades Que buscan integrar las ciencias con la sensibilidad social y artística De los estudiantes y usuarios de la facultad de ingeniería Para eso realizamos diferentes actividades Como son la semana del idioma En la que presentamos grupos de baile Hacemos concursos de fotografía, papiroflexia O sea, diferentes exposiciones artísticas donde puedan participar todos los estudiantes Tenemos la caja viajera Que es un convenio con Confama Desde el 2010 Donde traemos diferentes libros de literatura Para que los estudiantes tengan otras opciones de lectura En el centro de documentación Tenemos el carnaval del libro Que es un material bibliográfico Que nos han donado o regalado al Sendoy Y que son de importancia para ellos Y que se los podemos regalar Por medio de un carnaval Que lo diseñamos pues como Que fuera algo alegre Donde ellos se pudieran llevar el material Que les sirven Tenemos las campañas de sensibilización Que son con el objetivo de crear en los estudiantes El buen uso de la sala De los recursos O sea, como hacer campaña de sentidos de pertenencia dentro del Sendoy Para eso realizamos varias actividades Hacemos diapositivas en el televisor Les colocamos descansadores de pantallas Usamos las carteleras El boletín del Sendoy Que también tratamos de incluir todo lo nuevo que ha llegado Las noticias nuevas que tengamos en el Sendoy Hacemos toda la promoción de los concursos Esto es parte de las actividades que hacemos En el centro de documentación Pero este trabajo Y el reconocimiento que ha obtenido el Sendoy No los ha logrado solo Ha contado con el apoyo de otras dependencias De la Facultad de Ingeniería Y también adelanta convenios Con otras dependencias académicas De la Universidad de Antioquia Actualmente se adelanta un convenio Entre la Facultad de Artes y la Facultad de Ingeniería El cual está encaminado para visualizar Algunos trabajos de estudiantes En niveles medios y avanzados En el cual se abre un espacio Desde el centro de documentación del Sendoy Para que ellos puedan exhibir allí sus trabajos Y a la vez pues dar a conocer A los estudiantes o a los usuarios del Sendoy Las propuestas individuales Particulares de cada estudiante De la Facultad de Artes En esta ponencia también se resaltan los convenios Que gracias a ellos Se puede llevar todos estos servicios de extensión Está la Unidad de Comunicaciones de la Facultad Está el convenio que tenemos Con el Museo de la Universidad de Antioquia Con el Archivo Histórico Y por supuesto El Departamento de Recursos Apoyo Informática Del cual nosotros hacemos parte Sigibreo Escobar Obed González Cristian Bello Y Jason Montoya Son unos estudiantes inquietos Que tienen en su mente un propósito Aplicar sus conocimientos Para crear empresa Y servir a la comunidad La empresa se llama Nullpoint La empresa nace Como una iniciativa personal De construir software Y aplicaciones Que sirvan a la comunidad Entonces en ese sentido Pues yo me di cuenta Que no podía construir Una aplicación Pues de esta categoría Solo Entonces ahí es cuando Convocó a mis compañeros A Jason, Obed y Cristian Estos jóvenes universitarios Se han caracterizado por su liderazgo Y por emprender diferentes iniciativas En pro del bien colectivo De ahí que a partir de lo aprendido En las aulas Se dieron a la tarea De ofrecer una aplicación Que sirva a propios y extranjeros En el uso del sistema De transporte masivo En el Valle de Aburrá Ruta Metro Es una aplicación Que le permite Al usuario De una persona de Medellín O un visitante Un turista Conocer el sistema De integrado de transporte Del Valle de Aburrá El cual se mantiene En constante desarrollo Lo que impide Que muchas veces La gente sepa Cómo funciona claramente Entonces Da esa orientación Al desconocedor Incluso a ese usuario recurrente Datos que de pronto Le puedan servir A la hora de movilizarse Dentro del sistema Ruta Metro Le sirve a la comunidad En general Porque es una herramienta Para el fácil acceso O utilización del sistema Para que la gente Para que la gente Sepa entender Todo el mapa El mapa general Para que la gente Tenga información directa De primera mano De horarios Precios Etcétera Etcétera Los ciudadanos Que deseen Descargar la aplicación Pueden ingresar A la Play Store De Google Y buscar Rutas Metro Medellín Un servicio útil Para usar Con mayor seguridad Y precisión El transporte masivo En el Valle de Aburrá La aplicación Está disponible Para Android 4 En adelante Y próximamente Estará disponible Para otros sistemas operativos El objetivo De negocio Es construir aplicaciones Que sirvan A la comunidad En este caso Nuestra principal Aplicación es Rutas Metro Tenemos algunas Otras aplicaciones En la cola Por así decirlo Y eso es como El principal objetivo Ayudar a la comunidad Desde lo tecnológico Esta seguida surge De un proyecto De clase De una materia Que se llama Proyecto Integrador 1 En la cual Nos dicen que Desarrollemos Un programa En un grupo Para A lo largo Del semestre ¿Cierto? Entonces De ahí Quisimos solucionar Un problema No simplemente Algo muy académico Sino algo que la gente Pudiera usar Eventualmente Entonces decimos Que lo que más necesita En este momento Las personas Digamos En Medellín Es saber orientarse Dentro del sistema Entonces quisimos Brindar esa solución Actualmente Muchas personas Poseen dispositivos móviles Que les permiten acceder A diferentes aplicaciones Con el fin De obtener información De acuerdo con las preferencias Del usuario Esa es la intención De estos futuros ingenieros Con rutas Metro Medellín El usuario Por lo general Desconoce En la actualidad Lo que es Lo relacionado Con las rutas Alimentadoras Con el Trazado completo Del Metro Plus Pues principalmente Y está incluido También el tema El tema De lo que es La desinformación Del turista En la ciudad Pues de que El turista Puede conocer Donde está ubicado El metro Pero no sabe Exactamente Hacia donde dirigirse Cuando va a realizar Alguna actividad De tránsito En la ciudad O simplemente A conocer la ciudad Es importante Resaltar Que a pesar De que Fue hace seis meses Que empezó el proyecto Aún se encuentra En desarrollo ¿Cierto? Pero en este momento Lo que podemos ver Lo que podemos Las utilidades que tiene Es podemos ver Las rutas Del Metro Plus Metro Cable Y el Metro Las estaciones De cada uno De estas líneas El mapa esquemático De las Cuencas O rutas alimentadoras Las rutas alimentadoras Y rutas integradas De cada estación También podemos ver El mapa esquemático De todo el sistema Y podemos Trazar una ruta De un punto A cualquier estación Que uno elija Para poder guiarse Un poco Para llegar al punto Y poder ingresar Al sistema El Metro De Medellín Mediante contactos De profesores Vinculados con la universidad Que también tienen Vínculos con el Metro De Medellín Tuvimos acceso Al director De la página web Del Metro Y nos abrieron Completamente Las puertas Para el diálogo Estuvimos reunidos Estuvimos reunidos Con ellos Tenemos contacto Permanente Por correos electrónicos Y no hemos tenido Inconvenientes Pese a que ellos También están En un proceso De lanzar Una aplicación Al público Rutas Metro Medellín Es una propuesta Novedosa Y útil En la cotidianidad De los medellinenses La cual refleja La creatividad Y el sentido De servicio social De los ingenieros Que se forman En la universidad De Antioquia Lo más duro De crear empresa Es el financiamiento Nosotros somos universitarios Tenemos sueldos universitarios Entonces para crear Aplicaciones Y ese tipo de cosas Necesitamos una página web Y esto cuesta Necesitamos licencia En algunos casos Licencia Y esto cuesta Y pues nosotros Somos universitarios Entonces tenemos que Dedicar tiempo A nuestro estudio A muchas cosas Que pronto No podemos orientarnos Tanto En la creación De empresas Entonces es complicado La parte de sostenimiento La invitación Es que el usuario Se dé la oportunidad De conocer Una herramienta Útil y de fácil acceso Que constantemente Está en crecimiento Con la retroalimentación Del mismo usuario Y que está siempre Actualizada Teniendo en cuenta Todos los cambios Que surgen En el metro Constantemente Una vez más Estamos acá Desde la ciudad Universitaria De la Universidad De Antioquia Con invitados En Ingeniemos Televisión Hoy estamos Con el estudiante De Ingeniería Industrial Andrés Felipe Puerta Zapata Andrés Felipe Bienvenido A Ingeniemos Televisión Para mí es todo Un gusto Estar aquí Con ustedes Bueno Andrés Felipe Para que nuestros televidentes Sepan quién es usted Y por qué lo estamos trayendo Resulta que usted Este año Recibió el premio Talento Cultural 2014 A el talento En la facultad De Ingeniería Y es porque usted Tiene buenos dotes En el arte De la música Y del canto También Cuéntenos A ver Cómo han sido Esas participaciones suyas En el terreno musical Empecemos por ese lado De haber ganado Concursos de canto En el INEM José Félix de Restrepo A ver Mi experiencia En el canto La técnica vocal Y demás Cuestiones Viene desde hace Mucho tiempo Mi familia Es musical A través de ellos He aprendido Numerosos elementos Que me han servido Para ejercer Correctamente La música Y sobre todo Para divertirme Con lo que hago Sin dejar de lado Mi verdadero oficio Que es la ingeniería ¿Cuántos años Tenía usted Cuando ganó El concurso de canto En el INEM José Félix? Tenía 14 años ¿Y recuerda Con qué canción? Sí Con un beso Y una flor De Nino Bravo Muy bien En ese sentido Acá en la Universidad De Antioquia Ya como estudiante Universitario El año pasado En 2013 Ganó el segundo lugar Del concurso de canto Universidad de Antioquia ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una muy buena experiencia Ya que no había tenido La oportunidad De mostrar Lo que he aprendido En la música Y todo lo que He recopilado A lo largo De todos estos años De experiencia Y fue realmente Una experiencia Muy gratificante Renovadora Del ser A través de ella Recordé Que El ingeniero También Puede Hacer música Siendo coherente Y consecuente Con su proyecto De vida Y sobre todo Me he sentido Muy Bendecido Por así decirlo Con este talento Poniéndolo Al servicio De las personas Que más he querido Y al servicio De la universidad Acá en la universidad De Antioquia También desarrolló Por decirlo así Una labor bonita Una labor social Con los jubilados De la universidad De Antioquia ¿En qué consistió Esa propuesta? A ver Inicialmente Yo fui contactado Por el profesor Juvenal Velásquez Profesor De procesos De ingeniería De aquí De la facultad Él es un Gran guitarrista Excelente Intérprete Del requinto Del tiple Y en general De todos estos Instrumentos De cuerda Fui contactado Para hacer La primera voz Y tercera guitarra Y en ocasiones Percusión menor Del grupo Este grupo Está conformado Por varios Profesores Miembros De APROJUDEA La asociación De profesores jubilados De la universidad De Antioquia Y fue Una Una muy bonita Experiencia Puesto a que A través De dicho grupo Pude potenciar Las habilidades Que ya tenía Y pude Interactuar Con muchas personas Recogiendo Distintas Vivencias Y aprendiendo Sobre todo Formas De ejecutar Algunos instrumentos Pero sobre todo Como entendiendo Ese mundo De las personas Que tienen Las canas Pintadas En su cabello Que acumulan Una gran experiencia Y una gran sabiduría En un nivel superior Pienso yo Y eso es algo Que realmente Es muy Es muy gratificante Como ya lo había mencionado Y a través de eso Pues pude realizar Numerosas Presentaciones En distintos lugares Entre ellos Guatapé También aquí En la universidad En diciembre Del año pasado Para amenizar Pues toda esta cuestión De la navidad Sobre todo Me di cuenta Y puedo decirle Al mundo entero Que es gente Maravillosa Con la que se puede Con la que se pueden Tener grandes vivencias Aparte de eso Usted ha participado En otros grupos Musicales Cantando Y tocando La guitarra ¿Qué otras Digamos Experiencias Musicales Ha tenido? Bueno A la hora De mirar Los géneros Que uno puede interpretar Yo hago una separación Entre lo que es el rock Y sus derivados Y lo que es La música colombiana La música nuestra Nuestro folklore Nuestra música tradicional Esa que nosotros Sentimos con el alma En diciembre O en una reunión En donde podamos Departir con la gente Que más queremos Para las cuestiones del rock Si utilizo Pues solamente la voz Y para las cuestiones Que tengan que ver Con música colombiana Y popular Del recuerdo Utilizo la guitarra Para apoyarme En mi labor Como cantante En ese sentido ¿Cuáles son los géneros Musicales Que más le gusta Interpretar O que más le gusta También escuchar? Bueno A ver Uno de ellos Es el rock and roll Por todo lo que significa Como estilo de vida Porque más que un género Musical Es un estilo de vida Que integra diversas culturas Diversos elementos No tiene ninguna Distinción de Sexo Raza Credo Absolutamente nada El rock es tan universal Como lo dice La experiencia Que es la música Y por el otro lado Está nuestra Música colombiana Algo que yo siempre He amado Y que aprendí Desde mis padres Abuelos Y sobre todo Sobre todo El hecho de saber Contemplar La belleza De nuestra música Pues es Es un privilegio Que no todo el mundo Puede tener Que no todo el mundo Puede aprender Y que digamos No todo el mundo Puede disfrutar Me parece Hermosa nuestra música Digna de mostrar al mundo Los músicos colombianos Son demasiado Demasiado inteligentes Demasiado ingeniosos Y por eso También me gusta La música colombiana Andrés Felipe Es un joven Que ya está pronto A terminar O próximo a terminar Su carrera De ingeniería industrial ¿Qué lo motivó A escoger Esa profesión En la cual Muy pronto Ya se va a desempeñar Con el título Oficial de la Universidad De Antioquia? Bueno Inicialmente Yo pensaba Que en algún momento De mi vida Independientemente De cuántos años Puedan pasar Yo Puedo tener Mi propio negocio A través del cual Yo le puedo dar Empleo Le puedo ayudar A las personas Y a través del cual Yo puedo Hacer uso De los conocimientos Que he adquirido Entonces fue cuando Me empezaron a llamar La atención Los temas De la logística Temas Relacionados Como con la cadena De abastecimiento De la gestión De la cadena De abastecimiento De cualquier tipo De compañía Y a través De ese tipo De elementos Me fui adentrando En un mundo Que no tenía nombre En ese entonces Pero que se llamaba Ingeniería industrial Y fue entonces Cuando en el año 2009 Tuve la fortuna De ingresar A esta maravillosa carrera En donde encontré Personas maravillosas Con las cuales compartir Y el resultado De eso Pronto será Mi título Universitario Y ha sido Pues una Maravillosa experiencia Esa conjugación De ingeniería Y música Que se aplica En la una O en la otra A ver Las personas Tienden a pensar Que ingeniería Y música Son dos cosas Que son Altamente Incompatibles Pero en realidad La ingeniería No es solamente No se reduce Solamente A los términos Matemáticos A los problemas Matemáticos Que implican El despliegue De todo tu razonamiento Sino que ingeniería Como lo dice La palabra Está relacionada Con la palabra Ingenio Y lo que tiene La música Es ingenio El ser humano A través de los tiempos Se las ha ingeniado Para traducir En sonidos Las longitudes De onda Pero sobre todo Para interpretar Diferentes Diferentes Sonidos Que suenan Como con una textura Un color Distinto Porque cada instrumento Cada acorde Cada nota Representa un color Una textura Una trama Un viaje Eso es ingenio Eso es ingeniería Lo que pasa es que A través de la música Se hace una ingeniería Por así decirlo Indirecta Pero realmente Ambas cosas Se pueden llevar De la mano Por difícil Que pueda llegar a ser Porque en mi caso Y en el caso De muchos Sin música No se puede vivir Hablando de ese ingenio ¿Se ha ingeniado O ha pensado En componer Alguna canción? Yo he compuesto Varias piezas Sobre todo En el género Del rock Y actualmente Me encuentro Gestando Un proyecto Que integra Géneros Como el bolero El pasillo Y en general Nuestra música Popular colombiana Con material propio Sin embargo Esto se puede demorar Un poquito En salir Dado los compromisos Que actualmente Tengo Con la universidad Y con la compañía Con la cual estoy Trabajando Realizando Mi práctica académica ¿Por qué no nos regala Un pedacito a capela De la canción Que más le gusta Interpretar? Hay tantas Pero una que escoja Puede ser Puede ser una canción Que hizo famosa Una cantante Llamada Janet En el año De 1970 Que se llama Soy rebelde Adelante Yo Soy rebelde Porque el mundo Me hizo así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque nadie Me ha sabido Nunca oír Él es Andrés Felipe Puerta Zapata Estudiante De Ingeniería Industrial De acá De la Facultad de Ingeniería De la Universidad De Antioquia Un talento cultural Una joven promesa De la ingeniería Que constantemente Ha deleitado Con sus cantos A la comunidad Universitaria Andrés Felipe Muchas gracias Por estar con Ingeniemos Muchas gracias A ti Por traerme el programa Y muchas gracias A ustedes A ustedes Los esperamos La próxima semana Con más invitados De la Facultad de Ingeniería Acá En Ingeniemos Televisión Muchas gracias De la Facultad de Ingeniería 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 De la Facultad de Ingeniería